Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 59 de Lords of Sulima. Comenzamos. Bueno, como andábamos bien de todo en principio, no he decidido, bueno, he decidido no ir a ningún pueblo a reabastecerme de nada. Vale, espero no meter el gambazo, más o menos andamos bien de comida y todo, con lo cual vamos a seguir... ...reconociendo el mapa, vale, hay mucha zona oscura todavía, antes de meterme en ninguna ubicación. Aquí teníamos un combate, este combate, bueno, pues en principio, voy a poner la opción de correr, eso es para que vaya corriendo siempre. Este combate, imagino que no habrá ningún problema. Cargaremos primero contra este, que es el más jorobado por lo que veo, mil de vida. Bueno, por otro lado vamos a dar regeneración a los de alante, que son los que más van a sufrir. Ostras, es que quita muchísimo de... ...de vida este cabrón, eh. Bueno. Además hace sangrado por lo que estoy viendo. Vaya. Ahí le hemos dejado bien. Vaya. Ojito, eh. Madre mía. Joder. Vale. Vamos a parar hemorragias. O... O curamos. Vamos a hacer curación potente primero. Joder. Bien, así sí me gusta. Qué leñazos mete ese, ¿no? Mete unos leñazos bastante interesantes este. Vamos a darle... Castigarle más todavía. Una vez que ya están los tres hechos, voy a probar el tema de aturdimiento. Sí, va a funcionar ahí un poquito. Vale, tú de mientras vas a hacer oración divina. Hasta que me interese que cures o que quites hemorragias. Y ya está. Vale. Seguimos castigando aquí. Uy. Este todavía no da una. Ahora sí, menos mal. Este está apuntito ya, ¿eh? Vale. Vamos a... Nada todavía. Divina. Oración divina. Y venga, seguimos. Vaya. No me falles eso. No me falles eso. Vale. Nada. Lo han resistido. Vamos ya por el siguiente que este está apuntito ya, ¿eh? Ja, 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 ja. Vamos a hacer curación potente Y en el siguiente voy a quitar ya sangrado A Ixus que tiene 28 puntos de sangrado Y es muchos puntos eso Genial Uno, dos, falta Falta, ah, no tenemos aquí Vale Empezamos entonces con arco y ya está, venga Vale, vamos a quitar Hemos dicho, hemorragia No, no es hemorragia Ah, que no es hemorragia Leches Es heridas Lo he hecho eso mal, eh Bueno, vamos a hacer otra cosita Aquí nos restablecemos todo un poquito, ¿vale? Eso está muy bien Venga, vamos a darle Ojito con Gaulen Vamos a darle un poquito aquí Vaya Esto sería Mira, tenemos aquí el tema de curación en masa Que es un tema que no se me tiene que olvidar No, no tenemos El de curar heridas Sería esto Eso es una magia que no he Que no he querido desarrollar Y eso al final, bueno Pues espero que Me imagino que me va a pesar poco a poco Pero bueno Vale, vamos a darle aquí Oración Divina Para restaurarme un poquito más De pepes No jorobes, hombre Vaya tema, tío No, 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 no Vaya, vaya, vaya Bueno Vale, ese está Me está quitando Me está quitando puntos de daño Tener los huesos rotos Me estoy dando cuenta Que los puntos de daño que hago Son inferiores A lo que debiera ser Probablemente empiece con Alexia ya A utilizar lo de La magia de luz esta Famosa, eh Fijaos que poquito daño hacemos Bueno Cuando lo hago Bueno, ¿qué pasa, tío? ¡Ey! Digo yo Bueno Vamos a empezar ya con esto ¿Vale? El rayo de luz Ahí sí que le hacemos daño ¿Vale? El mago también hace lo suyo Y todo es por los huesos rotos Yo creo que me falla hasta la puntería Yo creo, tío Bueno, este está ya puntito Si le logro dar Si le logramos dar Ahora sí Vale 2.300 de experiencia y 600 de dinero Perfecto, venga Nos abre una zona nueva de esta provincia Mira Ixus además Subimos Eh Hemos dicho Energía para bien siempre Y por ahora al menos Y fuerza Lo tenemos Por otro lado Ahí va Ya no me permite más Nuestra Nuestras mazas Bueno, pues mira Son puntos que nos ahorramos ya Y vamos a ir a tácticas ahora mismo Muy importante, creo Precisos e hirientes Vale Pues vamos a ir a Aprendizaje Y culturismo Que esto siempre nos sube puntos de vida ¿Vale? También me valdría reflejos Pero bueno Vamos a hacerlo así O bueno En vez de culturismo Esto y esto Igual mejor Venga Fijaos ahí los huesos rotos Estos famosos Madre mía Modificación de las acciones Menos 165 Evasión Menos 66 O sea Esto es una brutalidad Vamos a curarlo descansando ¿Vale? Tendremos que estar bastantes horas Me imagino 8 horas o así Pero bueno Ya está Grabamos por aquí Y continuamos Mira por aquí hay algo Por aquí hay... No Es que veía ya por aquí así Digo ya seguro ¿Eh? Mira que buena Joder ¿Cuántos huevos hay aquí? Vale Ahí tenemos otro bichejo Y aquí tenemos... Mira que buena Tenemos aquí unas chismas de estas Que nos van a venir de cine Templo de Valvet Bueno A mí eso me da igual Vamos ahora mismo Volvemos a grabar Y peleamos aquí con estos demonios Estos en principio atacan a la línea delantera nada más Con lo cual simplemente Alexia con que dé regeneración a los tres de adelante No me tengo que preocupar en principio de más Lo que sí quiero es machacarles rápido ¿Vale? Porque además creo recordar que absorben vida No Maná Mierda Eso es lo que tenemos que tener Un pelinín de cuidado Porque Por lo menos Alexia Tiene que tener lo suficiente Como para... Joder 58 de daño Que nos ha metido ahí Duilas Suficiente para Para dar alante ¿Vale? Por lo menos alante Venga Vamos a hacerlo ahí Perfecto La madre que les parió Como quitan vida Bueno Vamos a ver Vamos a seguir castigando aquí No me jorobes Bueno Estos son 66 Este ya no le voy a hacerlo Voy a hacérselo a este Que caerá enseguida Muy bien Fijaos Me están dejando A Gaulen Entre comillas me da igual Pero Ixu se está quedando Ya prácticamente Sin pepes ¿Eh? Que cabrones Probablemente puedo Oturdirles Un poquito ahí Ojito aquí Tendemos sangrado ¿Eso es sangrado? Un segundito A ver si lo veo A ver Más abajo Aquí A ver No lo sé Silenciado No Pero silenciado Es esto ¿Esto y esto? Hemorragia Sí Eso sí que lo puedo detener De todas formas Seguimos trabajando En principio En estos Venga Genial Vamos a empezar Vamos a empezar A detener Hemorragias Ya Parar Hemorragias ¿A quién? Pues Aquí por ejemplo Y paramos Hemorragias Akira Aunque este vuelve A tener otra vez A ver A ver Un segundo Vale Vamos a curar Vamos a curar Akira A ver vale, ese ya perfecto, vamos aquí rápidamente y terminemos con este enseguida ya muy bien ahí lo tendríamos, 2400 más de experiencia y un cuerno de estos de cabra de estos perfecto esta zona se nos ha abierto no obstante, vamos a descansar como siempre para estar preparados para lo que nos venga vamos a meternos por aquí aquí había alguien y eso es por algo vale, mira, fijaos punto de desarrollo de personajes se lo voy a dejar a a Gaulen a Gaulen o a Duilas a Duilas inscripción en el altar de piedra habíamos visto leches, había apuntado el nombre y no sé donde narices se ha apuntado el otro nombre, tío un segundito no sé si era algo así como soes o algo así me quiere sonar vale, pues no sé donde lo he apuntado no sé si era soes y este es senos se me hace raro que el otro fuera soes cachis no lo sé por ejemplo este es atributo de energía en principio Ixus a ver este imposible o sea, este ahora mismo no me lo puedo ni plantear mírale mira aquí lo que tenemos no sé si habrá manera de vamos a entrar por aquí a ver que probablemente ahí va ahí va, ahí va bueno, pues ahí tenemos un nuevo combate que vamos a pelear ahora mismo venga venga fallo crítico que buena uy, ese tiene que ser al puntito ya 18 bueno bien ha 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 Oh, 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 oh Bueno, tú ya vas a morir, ¿eh? Digo yo Sí, perfecto No jodos, tío No jodos, tío Bien Vamos a empezar a utilizar esto ya Jope Bien Bien Vaya Nada, genial 2.200 y 600 Nos viene muy bien, como siempre Venga Descansamos un poquito Genial Y seguimos adelante Vamos a darle un poquito de Para poder ver bien en condiciones Ojito, aquí tenemos otro nivelado No pasa nada Lo vamos Aquí hay una planta Vale ¿Puedo hacer algo? Pues sí, chicos Tenemos aquí tres Tres, no, cuatro Madre mía Bueno, pues puntos máximos de poder En principio Ixos Máximos de vida Venga, gauling Energía Alexia, venga Resistencia al fuego Ixos Constitución Ixos Vamos a hacer este combate No mejoro, ¿ves, tío? Ojito aquí Que nos van a tocar las pelotas Pero a dos manos Bueno Vamos a ver si ya vamos aturdiendo por aquí Porque nos van a estar robando Vamos a ir primero a por los demonios estos, ¿eh? Bien No, 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 no Vaya tema Vaya tema Vaya tema ¡Gracias! bien ostras, ojo Alexia vamos a por este demonio que me está tocando las narices con el fuego ¿Qué es eso? ¡Maya! Ojito con Gaulen Si le meto un poderoso Va a ser a este Tú ya caes Cago en 10 Tenemos a ver, a ver 1, 2, me faltaría esta Ojito con Duilas Que me estoy fijando ahora que tiene la vida Ahí bastante baja O vaya tema, ¿no? Menos mal Este lo ha sufrido bastante Bien Bien No, nada de nada No, nada de nada La verdad ¡Hobby! Bien, menos mal Bien Quiero apurar y no curar Porque no tengo vida, además Y no quiero utilizar pociones Pero vamos, en principio lo tenemos ya Vamos, en principio no debiera de durar De durar ya mucho Ya, ya está, ya está, ya está Ya está magnífico, bueno, bueno, bueno Montón de experiencia que acabamos de conseguir ahí Iremos a ver a dónde nos dan Dónde nos lleva este camino ahora Mira, nivel de experiencia, bueno, antes de nada Vamos a dormir un poquito Fijaos además la pasta que tengo, eh Está muy bien Vale Bueno Constitución, velocidad Arcos y ballestas Vale, vamos a coger No, de alteración no, de enaltecimiento para nosotros La ira nos aumentaría La fuerza en más 10 Y el brío La evasión en más 15 Venga, vamos a coger nuestra evasión Requiem, ¿qué narices es esto? La belleza de las notas del Requiem será lo último que escuche Quien no pueda resistirse a su letal voz Uy, 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 quietos aquí Voy a calmar esto Vamos a ahorrar estos puntos para esto de Requiem Que tiene buena pinta para el bardo Vale Vamos a ver qué dice aquí Ruinas de los ancestros del norte Mira tú por dónde tenemos aquí una La puerta esta de teletransporte Vamos a combatir Bueno, vamos a ver Ahí te da un buen atoña, eh Ya empezamos Vamos a empezar a repartir ya Regeneración Joder, dos leches he acabado con uno O sea, genial, eh, la verdad Vaya Golpe criticazo que le he prometido ahí De hecho, este Probablemente No Pensad, yo creo Le íbamos a quitar más puntos de vida Claro, son medio inmunes al fuego Es normal, eh Vale Bien 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 bueno no hombre vaya no alcanzo hasta aquí muy bien 1640 puntos de experiencia y abrimos por fin el portal que nos viene de cine por si acaso tenemos que volver para reabastecernos o para lo que sea esto va a dar conocimiento de hierba esto está muy bien que lástima que no me deje leerlo desde aquí y tuve que dar la vuelta para ver el nombre que me pone aquí genial vamos a cancelar por ahora vamos a descansar que pone aquí ruinas de los ancestros del norte ah vale pero aquí volveríamos otra vez exactamente al mismo sitio vale 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 pues entonces vamos por aquí difícil este no vamos a no vamos a ir por aquí no vamos a ir por aquí ahora y que buena 4 horas de comida ya podremos en algún momento ahora mismo no es posible combatir venga nada este mapa tiene que ser a base de peleas lo estamos abriendo no hay otra no jorobes hombre alma de cántaro vale volvemos a intentarlo otra vez no no hombre no machacamos así al de atrás también ahora sí ahora sí no jorobes no pero este que le queda 12 bien bien ese será el siguiente pero por ahora vamos a conformarnos con este venga vaya hombre ostras mirad como está Alexia ya con la tontería de los shurikin que nos mandan vamos a curarla curación potente venga venga perfecto venga perfecto flipamos vamos que maravilla además este es de nivel 4 este cuesta una pasta 500 ahí lo veis una antorchita que nos viene muy bien además siempre vale nos reponemos de nuevo y seguimos por aquí abajo que es lo único que podemos hacer así que venga nada seguimos por aquí mirando siempre bien que no haya nada por ahí escondido no jorobes otra vez los lobitos esta vez no había estado yo atento ahí al nivelado y que monstruo es este demonio solamente es uno y es nivelado joder este debe meter bastante bien vale pues venga vamos primero a este bien chau Vamos Es que nos acaban con la Con los puntos de poder estos cabrones Vamos a seguir machacando a este No ha valido de nada Maravilloso Vaya tema Mira 109 que le acabo de quitar ahí Con un golpe normal además O sea, muy bien Miela Genial Jope, que son inmunes todos Cachis, que se me va la pinza Jope, que son inmunes todos Bien Bien No jorobes, fallo crítico Tiene que caer ya, 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 perfecto Muy bien, 2700 puntos de experiencia Buah, que pasate, tío Vale Aquí parece que vamos a entrar en una zona Bueno, antes de nada, estoy viendo que este está maldito No sé cómo en coño se ha maldecido este Pero está maldito Para que en esto vamos a descansar Y vamos a intentar recuperar lo máximo posible Vale No, aquí no, por si acaso Aquí Mira que buena, tenemos ahí un tesoro Y también tenemos ahí otra opción De irnos a algún sitio Bueno, no vamos a decirle que no 4000 aproximadamente Y nuestros amigos la van a dar Bueno, cada vez ya vais viendo Cómo nos van metiendo más verdes Joder Pero vamos a por ti, tío Venga Joder Joder Bien Bien Eh Estos al principio de juego Os acordaréis Eran una amenaza bastante seria Ya no es para tanto Al menos por ahora Ojo No, no es para tanto No, no es para tanto No, no es para tanto Venga, hombre Vale, vamos a empezar ya con este Genial Uy Punto de caramelo, estás ya con 6 de vida Perfecto, venga 1500 y dos cuernos de estos Dos colmillos de estos que son una Pasta lo que pagan por ellos Perfecto Pues me hubiera Estoy apurando, me hubiera gustado Ver todo el mapa, pero es que Estáis viendo que es que, bueno, pues Al mínimo que damos un paso Hay un enemigo que no es random, hay un enemigo que está Fijo en una zona y hay que matarle Sí o sí, si queremos Si queremos seguir avanzando Con lo cual al final Pues este gameplay está siendo Prácticamente Abriéndonos camino a base de De toñas Probablemente Vamos a poder hacernos una poción O alguna poción, digo yo Por ejemplo, esta Que es de resistencia al fuego En principio ya sabéis que todas las de resistencia se las estoy dando a Ixus No sé si me casaré algún día Y empezaré a darlas a otro ¿Vale? Pero bueno, en principio Nivelado Vamos a ir a por él Bueno, bueno, bueno Los tres centrales son los más jorobados Así que vamos a empezar Por ejemplo, por este Ya empezamos bien Vamos a empezar aquí a meter regeneración Porque la línea delantera Lo va a sufrir muchísimo Ahí me gusta más Fijaos el sangrado que tiene No sea horrible Vale No jorobes, tío Vale Tú tienes que caer ya Eso es Es que ya no te tenía que quedar absolutamente nada Vamos Venga, vamos a por este Vale No, tú ya vas a empezar a A curar un poquito O por lo menos quitar hemorragias, eh Están Se están castigando aquí bastante el tema de las hemorragias Hay que tener un poquito de cuidado con eso Que buena, tío Ufff Ufff Mirad cómo está Gaulen No, tengo que curarle Porque si no se me muere Se me muere O sea Sí o sí Tú tienes que caer Como sea Vas a hacer ahora Parar hemorragias aquí Ya Qué bien funcionan los aturdimientos aquí con las aves, eh Fijaos todo lo que han bajado Probablemente esto ya sea la muerte para todas ellas O ahí, ahí andarán Justo, eh Ya está 2600 más un montón de anillos que luego los vendemos todos Muy bien Porque además ahí coincide que Sube de Sube de nivel, eh Tenemos esto Vale Subimos de nivel tanto a Kira como a Alexia Vale Kira en principio La quiero velocidad Y agilidad Dagas Suriken vas a esperar un poquito Y Dagas espérate a ver, eh Ya veremos a ver Porque lo que quiero siempre es Esta Y esta también, obviamente Pero La percepción es muy importante O sea que esto queda aquí a cero ahora mismo Y los reflejos también Mierda Bueno, vamos a dejarlo así, venga En el caso de De Alexia Importantísima la energía Y la velocidad por ahora Y solo tiene cuatro puntitos El tema de la curación en masa Creo que es importantísimo Inmunidad Meditación O reflejos Vale Vamos a meterle un poquito De reflejos Venga Vale Bueno pues Son veinticuatro Veinticuatro Probablemente No No Joder Vaya tema Bueno tío Venga No voy a entrar O sea Simplemente la dejo ahí abierta Y ya está Pero en principio Mi intención Sigue siendo la misma 550 monedas Muy bien Y es no entrar Por ahora Hasta que descubra Al menos Todo lo que Todo lo que Todo lo que hay que descubrir Por aquí incluso tenemos Ubicación Vale Vamos a grabar por aquí Por si acaso Vale Voy a Voy a Más que nada Para finalizar ya el gameplay Chicos No voy a entrar en combate Si lo puedo evitar Y aquí como en narices Llego yo ahí O O no lo estoy haciendo yo bien O que narices Y como paso yo para allá Vale Pues habrá acceso desde dentro Me imagino Mira tú Hace ya cuanto Que no veíamos esto No le voy a No vamos a Como he dicho No vamos a combatir Vale En principio No es mi intención Ahora mismo Vale O sea Aquí ya Por aquí Ya no podemos hacer más Por aquí Tenemos este combate Que creo que va a ser El último que vamos a hacer Ahora mismo Vale Vamos a apagar esto Grabamos por aquí Muchísimo combate Nos está viniendo bien Por tema experiencia Pero hay que reconocerlo Este ha sido un episodio Largo en el tema de combates Uno menos Aquí como siempre El aturdimiento va a funcionar De cine Más o menos Pero bueno Vaya Uff Regeneración No No, no, no Lo he hecho mal Se lo he hecho otra vez Aquí a Gaulen Ay Dios Vale Vamos aquí No hombre No hombre Ey Pero que te queda A ti para vivir Hijo mío Si ya te Un punto de vida Hombre 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 Vale No lo voy a hacer Porque Prefiero Gastarlo ahora Eso En otro Con este Pues igual Sinceramente Vamos aquí No Jope Vale Ahí ha caído uno Ojito con Duilas Y con Alexia Joder Joder Bueno Duilas Ha caído Vamos a ver Menos mal Probablemente Menón con el rayo Funcionaría mejor Que con el fuego Con estos diablillos Pero bueno Venga Magnífico 2300 y 650 Un día completo Gastado por la muerte De De Duilas Gaulen Ha ganado nivel Importantísimos Los puntos De Gaulen En estos tres El golpe Envenenado También me interesa Bastante La verdad Bueno Y por supuestísimo Estas también Gaulen Hay que darle Más puntos De habilidad Las ruinas De los ancestros Del sur Parecen Conservarse En buen estado ¿A quién pertenecían Estas antiguas ruinas? Desde las de distancia Puede escuchar Malévolas risas Y curiosos Ojos Que te observan Bueno Tal vez Igual aquí Tengamos enemigos nuevos Ojito con eso ¿Puedo hacer algo? Pues sí Que podemos hacer algo Por ejemplo Un punto del atributo Fuerza Que se le vamos a dar A Ixus Nos acordamos de esto ¿Vale? De la maldición Que está maldito Y son Disminuye puntos De vida máximos En 20 puntos Esto es La de Dios Pero bueno Aún así Tiene una vida enorme Este Fijaos En la fuerza Fuerza y constitución Que tienes Impresionante Ixus Impresionante Bueno Pues nada Grabamos aquí El gameplay Estaríamos en el episodio Número 59 Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis De dejar un like Y nos veremos Sin falta En el siguiente episodio Hasta luego a todos ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que más?